Aquí otra vez yo, lamento no haber subido videos Pues se me vino lo de la escuela, se me hizo más pesado ya hacer los videos Y pues he vuelto a hacer los videos Pues espero les guste esta partida de dominación Que todavía no empieza Yo con 3000 horas aquí esperando Y este es mi mono Les dejaré mi, quiero que vean mi Gamertag, que es ese Es ese merito Y pues comenzamos en la prisión, en Prison Break El mapa Prison Break Ok Espero les guste esta partida de dominación Empezaremos con mi Honey Badger Mi favorita No mi favorita, hasta tanto Porque me gusta también la Maverick Pero pues Yo no la uso tanto Y Hasta ahorita se me está haciendo más Casi mi favorita la Maverick La Honey Badger Y así No Vamos Vamos, vamos, vamos No, ya te había mirado Que Que no tiene esto Para que se miren los enemigos Ok, creo que aquí Le tengo que bajar un poco El brillo Para que ustedes puedan ver un poco mejor Perdemos Bravo No, ¿qué? ¿No lo mató? ¿Qué onda? A ver, espera, espera No, 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 no Ok Hijo de tu Ok Ok Me vale Voy OUY OK Desearle suerte Me está acompañando un amigo Ay, me espanté Voy a conflagiar contigo, amigo Ah, es todo No En el pastel Ah, ¿qué creíste? Estamos bien camuflajeados aquí Vamos a entrar ¿Qué? ¿Qué? Una perrillo, ¿para qué? ¿Por qué le advierte? No No Estamos en medio de todo ¡Wow! ¡Oré! Captúrenla, hielo oscuro ¡Ja, ja, ja! ¡Qué curado maté! Ok, ya que apuramos la A Ahora nos vamos a... ¡Fua! ¡Ay, mamá! Ah, mira, aquí hay una caga Gracias, perrito ¡Oh! ¡Que no te maten, doggy! Ahí está, ya te miré ¡Ay, mamá! ¡No, gordoc! ¿Qué diga? ¡Perro! ¿Dónde está el otro? ¡Ah! No, no se han visto ¡Vámonos! ¡Oh, me se ve bien, eh! ¡Es todo! ¿Por qué agarra otra vez a este sniper? ¡Ay! Ya miré a todos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, protégan Charlie! ¡Yo aquí cubro! ¡Wow! Creo que tenemos una torreta por ahí ¿Hay qué? Y nos van a ganar Si no capturamos otra Nos van a ganar ¡Nos van a ganar! ¡Captulen otra! Ya que cuido ¡Sí! Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Podemos Sí, podemos ¡Oh! No hice tantos kills Como yo pensaba Que iba a ser Pero, pues Por si les interesa Tengo un tutorial De un Quickscope A ver si les gusta Pues espero Que les haya gustado Esta ronda, amigos Me despido aquí Pues, bye